Robinson Chalaput del equipo GW Chimano, ganador de la última etapa de la Vuelta al Valle. Felicitaciones Robinson. Muchas gracias, primero que todo saludar a nombre de GW Chimano, Kiss, PX, Envía. Muy contento de poder ganar acá. Agradecer a mi equipo que se comportó muy bien hoy. Hicimos una buena estrategia con el Gato, con Andrés. Y se dio el resultado. Yo creo que ese granito de arena que pusieron todos mis compañeros se vio reflejado al final. Igual estuvimos en el Podium. Vamos por un buen camino. Ahora sigue Ana Poima y después Tolima. Y nuestro objetivo es Vuelta a Colombia.